muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Cristale y en el anterior capítulo ya si ya por fin hemos recuperado los poderes de los cristales pero con unos añadidos extras en el cual se trata de la sincronización que es una técnica es como la ulti pero con dos combinando las habilidades de dos de dos personajes de dos de dos magos por el momento tenemos la sincronización con Christopher que es la marca de agua voy a ver si está en habilidades al parecer no no está pues no no está en la lista de habilidades me pregunto donde estarían en fin listo esto es todo y si como vieron ya tenemos los cristales y en fin la la madre de christopher voy a mirar así sopía sopía la mamá de christopher nos pidió que nos fuéramos al monte tisia a ver qué pasa y si voy a ver cómo se ve se ve como toda una una activista o algo por el estilo en el pasado y vamos a verla en el futuro casi igual que en el presente y listo ahora sí nos vamos vamos a atravesar ciudad rámula ya después el trabajo fondo y luego salimos de la ciudad para ir a monte tisia y listo vaya vaya veamos que sucede podemos ver un momento aquí ya hay seis pues en el icono de pluma y papel sobre un png o un objeto indica que puedes iniciar una misión secundaria sin interactuar con él una vez que lo hagas podrás consultar tu progreso en el diario de misiones en el menú interesante completar todas las misiones secundarias en un área desbloqueada opciones nuevas que causarán gran impacto en el futuro del reino ya veo y si como bien dice como que las las hay bueno las hay que de toda la vida en todo rpg no faltan las hay pues y si veamos en el pasado op que me quioqué botón pues me quioqué botón bueno, puedo ver a Sofia y a Enzo en el pasado pero no puedo escuchar lo que dicen tal vez pueda mirar un vistazo más ya veo Matías puede ayudarte a descubrir más sobre ciertos eventos o personas cuando veas el icono de Matías sobre alguien o algo haz un cronostal todo su tiempo para iniciar una conversación Interesante Y vamos a hablar con Bernat Ya veo, bueno, como dije Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia ¿Por qué no? Y sí, vamos a todo lo que tenemos Eso pospondría la mejora de armas de... Hey, gracias Estaba un largo camino de mí Solamente faltan unos... Bueno, no sé cuánto falta, la verdad Nos faltaría... Cuatrocientas Y listo Vamos a... Y ahí tenemos a un... Enzo con unas flores en las manos Veamos de qué se trata Sofía, ¿dónde vas a ir? ¿Me interesa si me interesa? Oh, Enzo Estoy muy desculpada, pero estamos corriendo a Floodside Voy a reunir con ese nuevo comité de trabajadores Ellos elegieron un representante Oh, ¿verdad? ¿Por qué les darías legítimidad por hacer eso? Ellos solo tienen poder si nos pregunten a ellos Enzo, como que los ve como menos a los pobres Enzo, creo que no creo que es tan simple Enzo, no creo que es tan simple Enzo, no entiendes, Enzo Esa mujer... Yo deseo... Pues sí Por lo visto, Enzo ha estado enamorado de Frofía desde que eran jóvenes Y listo Y sí, también podremos Vámonos Vaya, vaya, qué cosas, ¿no? voy a mirar nada más por mirar wow tremenda ave que aparece en el futuro y vamos a ver en el pasado una vez y ya entero en un típulo de cosas no y listo y como dije antes a través de tiempo podemos encontrar compres y todo eso voy a ir a pillarlo un antiótico en el copia hacia el futuro veamos en el pasado nada más por mirar y que el pasado no futuro tal vez me quedo que botón y no hay nada en el pasado veamos en el futuro si si hay algo por ahí no está de más mirar si hago una miradilla de vez en cuando a los alrededores y ahí está me encanta cómo se ve terminar en el futuro se ve como un auténtico ladrón entonces como son un rey ah un rey con un parche en el ojo el joven en su no tiene ningún parche habrá pasado algo y si desde joven bernard practica con su violín y listo Andrés ah desde joven sí que le ha interesado con la goma en la invención una de ellas parece que se ha ido una de ellas parece que se ha ido de las tres imposibles creo que sí de las que se quejan de que los pobres de que los de bajo fondo se quejan no tienen ningún grado de empatía con ellos no tienen ningún grado de que los de los pobres de la goma en la invención no tienen ningún grado o no o no o no 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 bueno, una miradita por ahí no hace daño, sumo curativo en el pasado, voy a mirar si podemos encontrar algo por el otro lado, y no, nada, en fin, ahora sí, vamos a comenzar Oh, hola, bienvenido de verte otra vez Parece que tu negocio está haciendo bastante bien Estoy llegando, pero el progreso ha sido difícil desde que Enzo comenzó a monopolizar todos los cristales rojos Pues sí, eso va a ser difícil, eso no lo voy a negar Estás brillante, estoy seguro que puedes encontrar una solución No, no, estoy concreto con ti En hecho, creo que tengo una solución Vamos Vamos a tener muchas mascaras, fones y otros objetos románticos con cristal rojo en ellos Si no tienes el equipamiento, ¿quién lo hará? Bueno, antes de que totalmente automóvamos el proceso de refina tuvimos herramientas de herramientas hand-based Pero no puedo encontrar uno en cualquier lugar para copiar su diseño ¿Dónde nos encajamos este plan de tuyo? Si conoces a alguien que trabajaba en el proceso de extracción hace 20 años Pueden tener un viejo, o un diseño Mi viejo puede tener algo así, él trabajó en la montaña Tal vez deberíamos preguntar a Armando Y listo, que comience la... No me acuerdo como llamada el nombre de la misión La operación necesita reparación Y sí, vamos a hablar con Armando El cual solía trabajar en una... En el negocio del cristal Pero... Lo dejó para convertirse en un revolucionario A tiempo completo dedicado a la causa por la igualdad en la ciudad Pues sí Pues sí Un revolucionario Pues sí Y con mucha razón Ahora vamos a bajo punto Y aquí vemos al... Una ciudad amurallada... En el pasado se está construyendo Y en el futuro... Y en el futuro... Pues... Una bandera rasgada Y cosas sin ventanas rotas Y algunas de las casas sin ventanas Y algunas de las casas sin ventanas En los centros de lo que cabe Y vamos a ver... El castor está destruido... En el futuro... Estará destruido en el futuro... Y... Sí Mmm... Al parecer... Como que en el futuro... El distrito bajo fondo... Quedará... Bajo el agua... Que... El distrito bajo fondo... Quedará... Bajo el fondo... Jejeje... Vaya chiste... Que acabo de... Hacer... Un chiste muy malo... Debo decir... Vaya chistes tan malos... Se me ocurren... Para el distrito bajo fondo... Ah... Una rosa... Interesante... Una rosa en el pasado... Pero siento que... De algo me servirá... Para... Para el pasado... Más adelante... Me servirá esta... Rosa que encontramos en el pasado... Y obviamente no podemos... Ir a... Ir a pillar cofres en el futuro... No... Por ahora... Por... Por... Una... Por... Una razón de peso... Ah... Wow... Que casualidad... Conseguimos el anillo de rosa... Esto ya es... Una casualidad... Y vamos a equipárselo... A... Wilhelm... Sé que no... Aún no tiene ataques de juego... Pero bueno... Por lo menos... Lo complementa... Y si... La magia... Christopher es... Un caster por excelencia... Y... Vamos a ir abajo... A ver... Si... Vamos a ver... Vamos a indagar sobre... Bueno... Va a tocar que indagar... Solo en el pasado... De diciendo... Todo bajo fondo... Por... Una sencilla razón... ¿Ves? Dónde está... ¿Dónde está el mundo? ¡Dónde está el mundo! ¿Pero? ¿Pero? Espera, vamos a escuchar un minuto. Parece que esos agitadores están en la otra vez. Si yo estuviera en cargo, todos estarían en la caja. O quizás... Sí, me imagino que es el joven Armando. Todo un adolescente y todo un artista. También está el joven Richard y su padre. Me parece como si Mario en ese pasado no existiera. Bueno, después de todo, me parece que es un niño. ¿Qué se podría esperar? Y parece que la hermana de Mario aún todavía es una bebé. También está Isabel. Y Rebeca. Rebeca practicando artes marciales. Ups, debo hacer... Me aleé demasiado... ¡Ah! Y una rosa... Vila. O púrpura, o como le llame. ¡Ah! Me estaba... Sí. Me estaba alejando de... 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 Por explorar tanto. No. 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 Perfecto. No. 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 Pero él es correcto. ¿Qué dijiste? Mr. Armando es correcto. He visto el futuro. Y sé que todo el distrito será permanentemente flotado. Y todo el mundo estará fuera. Espera. ¿Está en realidad? Eres uno de esos magos de tiempo que vino con mi hijo, ¿no? ¿Puedes ver realmente nuestro futuro? Es verdad. Sé que todo el distrito será permanentemente flotado. Pero también aprendí que nada es inevitable. Estoy seguro que puedes detenerlo. Bueno, lo que querías ver en el futuro, puedo ver el presente. Y sé que van a intentar nos destruir. Pero no las vamos. No hay más desaparecidas misteriosas en la montaña. Las van a intentar nos reemplazar con automáticos. ¡Van a fallar! La renta de St. Clarity va a ser a aquellos que trabajan por ella. Te das una palabra rosa, señor. Yo hablo la verdad. Eso es todo que nosotros podemos hacer. Y vamos a hablar con Armando para pedirle sus herramientas. ¿Qué tal? Oh, Christopher. Me encanta ver que eres aún aquí. ¿Tienes trabajado en la montaña, cuando todavía usaban las herramientas? Oh. Estábamos a ver el negocio. ¿Tienes, como... un supervisor, ¿no? Sí. Sí. Yo era uno de los pocos que sabía cómo leer. Entonces... ¿Tienes tantos documentos desde entonces? ¿Tienes tantos guías de reparación y cosas? ¿Qué tal? Exactamente. Estamos tratando de ayudar. ¿En serio? Sí. Bien, entonces. Están en las cajas, detrás de la casa. Pero debes saber. Muchos de ellos se han desmantelado hace unos años atrás. Deberías haberme sacado de ellos hace mucho tiempo. Mi padre es un hombre paciente. Pero incluso él sabe que es hora de tomar acción. Tenemos que empezar una revolución si queremos un mejor futuro para nuestros hijos. ¿Sabes, Crisbell? Quiero ver mi casa de color diferente. ¿Qué piensas que se ve mejor? ¡Azul! Como los sáfires de Tulira. Puedo ver eso funcionando. Los ríos de Tulira. Interesante. Por algún... Ah, sí. Hasta... Ayudar con una decisión también cambiar a el futuro. ¿Has cambiado tu mente? ¡Vamos a ver, Rojo! ¡Vamos a ver! Sí. Supongo que una chica de narin sería parte de la esmeralda. El verde esmeralda. Vaya, narin. Así. Aunque no te vea mucha la diferencia. Más tarde la veremos. En el futuro. Mario ha estado llorando por un tiempo ahora. Todo el agua que se ha desplazado realmente afectó a él. Creo que hubiera tenido algo malo, pero no me siento tan bien. ¿Qué? Después de lo que pasó con lo de las alcantarillas, no me extraña. La más fuerte es la falta de justicia. Totalmente de acuerdo. Y listo. Ya hemos llegado por aquí. Y si por aquí... ... en esta zona no encontramos ni un solo cofre. Y por cierto... Vamos a ir a mirar la caja. Estaba bien. Estas son en forma rara. Quizás pudiéramos hacer algo sobre eso. Crystal, creo que encontrar documentos viejos debería ser fácil con tus poderes. Estas deben ser los prototipos que Audrey estaba hablando. En el futuro se ve como con banderas rasgadas y ventanas rotas en la ciudad amurallada, el distrito bajo fondo se ve peor por las inundaciones y todo eso. Y vamos a hablar con Audrey. Vamos a darle los diseños de los diseños antiguos. ¿Estas los documentos que buscabas? ¡Guau! Se ve como el filtro de la pintura aún es fresco. ¿Estaba guardando los en un caja de cazado? No, pero tenemos algunos pasos. Christopher no se corta ni un pelo. ¡Guau! Estas casi me hacen sentir nostálgico. ¡Ese olor! Es como lo que la pintamos ayer. ¡Eso parece! Oh, no pensé sobre esta parte. ¡Ya pues! Déjame preguntar. ¿Hay otra pregunta en algún lugar en esa declaración? ¡Ah, bueno! ¡Guilty as charged! Si voy a reconstruir esto, voy a necesitar una celda de poder. Bueno, esto va a ser difícil. Voy a necesitar una celda de poder ahora. ¿Para que podrías encontrar una en un viejo robot en algún lugar? Me parece que podríamos encontrar algo así. Pero vamos a hacer nuestro mejor. En un mundo como este, es posible. Y... Y bueno... Creo que es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con los amigos. Es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!